Bueno, muy bien, les contamos que en el marco del Día del Abuelo y tras el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la VGS que se conmemoró el pasado 15 de junio, es que recibimos hoy a la integrante de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, la doctora Soad Ayul. Gracias por estar con nosotros. Un placer enorme, buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tener un espacio para las personas mayores. Muy bien. Bueno, ¿cómo es la relación geriatra-paciente y también a partir de qué edad los adultos mayores tienen que empezar a consultar al geriatra? Bueno, primero, adulto mayor se considera en este país a todo paciente con una edad mayor o igual a 65 años. Eso quiere decir que nosotros estamos igual que los países desarrollados en cuanto a que tenemos un alto porcentaje en este país. Somos hoy por hoy el país más envejecido de América Latina, eso a tener en cuenta, y tenemos un 18% de adultos mayores de 65 años, o sea que dentro de la población general es un porcentaje importante. Alto. Por ejemplo, Japón tiene un porcentaje de un 30%, pero nosotros, para ser un país que está en vías de desarrollo, nos comportamos demográficamente como los países desarrollados. Eso quiere decir que tenemos una baja natalidad y una esperanza de vida que en este momento es para las mujeres de 79 años y para los hombres de 73 años. Eso quiere decir que se vive mucho, en realidad también las mujeres vivimos más que los hombres, con más discapacidad, sobre todo obviamente en los últimos años, pero tenemos una expectativa de vida mayor que los hombres. Habitualmente esta población, que les dije, el 92% está ubicado en zonas urbanas y el 8% en zonas rurales. Y habitualmente a medida que se avanza en edad, el adulto mayor se encuentran domicilios que son unipersonales, porque hay un solo integrante. Habitualmente por la viudez de uno de los cónyuges, o muchas veces también cuando los hijos viven con ellos, ellos después en un determinado momento, obviamente se van. Suad, ¿de qué manera están protegidos los derechos? Bueno, acá en Uruguay existen normas que protegen a los adultos mayores, que protegen los derechos de los adultos mayores, a que tengan una vida digna, igual que cualquier otro habitante del país. También se fomenta la independencia del adulto mayor y todo lo que él decida también está protegido. ¿Cree que debería haber políticas a largo plazo a nivel de país, para cuidar? Bueno, en realidad hoy por hoy existe lo que se llama directivas anticipadas. O sea que vos tenés 50 años o la edad que tú quieras, o 60, 65 años, y vos podés decir, yo quiero que cuando esté enfermo, o si, a ver. ¿Pasa tal cosa? Pasa tal cosa, quiero que pase esto o que no pase esto, o quiero que me cuide esta persona o esta otra persona. Eso lo podés hacer estando cognitivamente bien, y hoy por hoy lo podés hacer. ¿Y cómo se hace eso? A través de, lo podés hacer a través del abogado que te ayuda, y eso queda escrito y es válido. ¿Pero hay que presentarlo en algún lugar? En realidad, hoy por hoy, en cada institución se puede presentar y se puede hacer, y queda en la institución. Dejar la constancia de salud. Claro, dejar la constancia. Exacto, o sea, deja la constancia de que, de lo que querés hacer, de repente, si en la evolución podés tener un deterioro cognitivo y no ser capaz, una demencia, y no ser capaz de decir lo que querés hacer de tu salud, de tu vida, bueno. Pero más allá de esto tan específico, ¿no? Que me parece buenísimo poder informarlo, pero a nivel general, ¿hay una visión estratégica en el entendido de que, además, que vos, ¿viste que lo que puede pasar es que los adultos mayores no sepan que existe esto? De repente que no tiene la divulgación que tendría que tener, ¿tá? Porque en realidad existe, pero es algo que también no hace mucho tiempo existe, hace un par de años, y no se olviden que venimos de la pandemia, con tres años de pandemia, en donde este grupo etario fue el más perjudicado, ¿no? El más vulnerable de todos, ¿no? El más vulnerable y también, dentro de todo, es el que todavía, desde el punto de vista de salud pública, tenemos que mantener ciertas reglas para seguirlos protegiendo, ¿tá? Porque, bueno, evidentemente con el tema de la vacuna, todo cambió, pero siguen siendo el grupo etario que más se puede llegar a enfermar con COVID-19. Bueno, ¿cómo se los puede ayudar? ¿De qué forma y hasta dónde se puede ayudar el adulto mayor? Si el adulto mayor es independiente, cuando él te pida que le ayudes. Si el adulto mayor está demenciado y necesita de los hijos, de cuidadores rentados, de familiares, bueno, ahí es otra historia porque las decisiones no las va a poder tomar él de la forma correcta, entonces se las van a tener que tomar porque no se da cuenta de lo que le está pasando. Pero en realidad, si el adulto, si tu papá, tu mamá, una tía vive en su domicilio, lo que siempre fomentamos es el envejecimiento saludable. El envejecimiento saludable, el envejecimiento exitoso, que el paciente trate de tener un bienestar físico, psíquico, social y que interactúe. Es fundamental la interacción, no el aislamiento social. Si vos te quedás en tu casa, te jubilaste, tenés 65, 70 años, te quedás en tu casa y no querés más nada, hay que implementar nuevas formas para que ellos tengan... Rutina, sí, claro. Claro, porque ya no vas a tener las 8 o las 10 horas de trabajo, pero vas a tener otras actividades. También en cantidad de lugares te enseñan a cómo ir dejando el tema laboral y cómo afrontar la jubilación. Entonces, eso también es importante. Bien. Totalmente. Muchísimas gracias por la visita aquí en Desarrollo. Por favor, muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa.